Ella ganaba bien como telefonista, yo la juraba mal y ganaba peor, yo tenía el primer papel. Ella es la protagonista de la historia más triste de todas las dudas de amor fuerte. Ella ganaba bien como telefonista, yo la juraba mal y ganaba peor, yo tenía el primer papel. Ella es la protagonista de la historia más triste de todas las dudas de amor fuerte. La piche de este reto va a ser moviendo su cintura, yo ni muevo su cuerpo mirando al vuelo. Se rompían los espejos reflejando su hermosura, se rompían los esquemas de mi pobre corazón. No, 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 no. Cuando yo escuché este reto de esta perla, de esta obra de arte, de esta donna de miel, me dijera y no más, a pesar que existía, ni papel ni viromes, derechito al hotel. Supe que era casada y con problemas de pareja, y que no soportaba el temer mal humor. Supe que enloquecía todos los besos en la oreja, que en la cama y en la estrada bailan mucho mejor. No, no, no. Que ella me caiga bien a todos mis sentidos, salgo cuando es bonito, pero es tema de hablar. Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dijeron las noches, no te ofrecías fumar. Yo abrí el par en par de las puertas de mi alma, y no creía que saliera mi secreto peor. Simulando lo triste, conservando la calma, y no creía que estoy buscando amor. No, 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 no. Hoy todos sabían como tantos que yo era su marido y que ella era mi mujer Pero al cabo de un tiempo yo no quería ser su esposo Ella quiso volver a ser la mujer Ahora ella está feliz, volvió con el idiota Yo vivo a las calles buscando a otra mujer Y aprendí que mentir se tiene patas muy cortas Que siempre la costumbre va a matar al placer Vamos a matar al placer No, no, no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.